Y en otras noticias, la Universidad Manuela Beltrán de Bucaramanga recibió mediante resolución la patente del modelo de utilidad de la creación del brasier para el bienestar de mujeres que se encuentran en tratamiento de cáncer de mama. La Superintendencia de Industria y Comercio otorgó a la UMB la patente con el desarrollo denominado brasier con bolsa refrescante removible para mujeres con cáncer de mama en proceso de radioterapia. La solicitud se radicó ante la Superintendencia el 20 de septiembre del 2016. La resolución de otorgamiento salió fechada el 3 de septiembre del 2019. Así que son casi tres años en este trámite jurídico, pero al fin y al cabo el resultado es muy satisfactorio. Este producto es resultado de la investigación en el eje de prendas funcionales adelantada en la Universidad Manuela Beltrán de Bucaramanga. Dentro del brasier no se tiene ninguna costura interna, es un material textil cuyos componentes son de origen natural, sintético o mixto, pues ya dependerá del caso de la paciente. Y también posee una malla que lo que permite es que se introduzca un gel refrescante de tal manera que la mujer pueda sentir comodidad o bienestar frente a los efectos que pueda estarle causando el proceso de radioterapia. Un aporte social desde la academia que resalta el trabajo de esta institución educativa e impulsa la innovación en el departamento.